hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal en el día de hoy os traigo el top 10 mejores skins gratuitas de call of duty mobile este top no es mío es de anónimos así que me gustaría que me dejaseis en los comentarios cuál de las 10 skins que os voy a enseñar es vuestra favorita yo también os voy a dar mi opinión así que vamos a reaccionar el vídeo y vamos a ver qué skins hay gratuitas en con mobile y bueno vamos a empezar con el top 10 la skin de adler que bueno es un clásico de este juego cuando se leo se la gente está bastante ilusionada a mí personalmente no me gusta especialmente esta skin pero bueno ahí estaba vamos a por el top 9 scout firewalker vamos a ver esta skin sí que me gusta más la verdad esta skin está bastante bastante guapa top 9 no sé si yo si estaría un poquito más por encima porque a mí me gusta bastante el la 8 top 8 vanguard vamos a verla esta skin también está bastante guay una skin de chica pero bastante chula así como del de esto nuclear está bastante chula sinceramente me mola me mola vamos a ver el siguiente top 7 ted a ver vamos allá está está así o sea está yo no sé cómo está tan lejos realmente estaría yo creo que estas la pondría en el top 3 mínimo en no sé cuáles hay en el top 3 pero esta me parece de las mejores top 6 rusian merck a ver vale esta está guay también si está está bien pero como os digo yo la del zombi lo hubiera puesto por encima pero está chula esta a ver mola mucho ahí con el pañuelito las pinturas muy guay top 5 merck a going world wow está así está así que es de las mejores yo creo de las gratuitas sinceramente me parece que está está bien que esté en el top en el top 5 muy guapa sobre todo la máscara me parece espectacular podría haberse currado más eso pero bueno nikola belinsky en el top 4 está por ejemplo no lo hubiera puesto en el top 4 la hubiera puesto un poquito más alejada no me parece bien que la anterior o la del zombi estén por detrás de esta sinceramente esta es mi opinión el top 3 tenemos a tengo and the crusade está así que está bastante chula está así que mola mejor que la anterior evidentemente pero bueno no sabría decirte si merece estar en el top 3 a ver que está guapa está guapa la máscara armadura todo eso en el top 2 tenemos a ghost stealth que esté bueno es que esto este es un clásico no la skin de la skin de ghost a ver porque es el porque es ghost no pero a nivel realmente de skin no es que esté tan 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 guapo que sea algo tan loco pero evidentemente está guay y en el top 1 tenemos a tan de m6 también un clásico pero como os digo yo no estoy de acuerdo con este top o sea yo no habría puesto el orden así si fuese por estética solamente vale pero bueno como os digo esto es algo completamente personal yo entiendo que hay personajes que a lo mejor porque son más conocidos en la saga pues que tengan más importancia sentimental y estén más arriba en el top evidentemente esto es algo súper personal yo solamente he querido juzgar a nivel estético a nivel de si está guapa o no está guapa no entonces obviamente las que son así más de fantasía o que tienen cosas más locas estilo forna el por así decirlo me parecen más atractivas como skin la otra cosa es el tema del personaje no pero bueno como os digo mi favorita no sé si sería la del zombi no sé cuál quedarme sinceramente déjame cuál sería puesto top 3 aquí abajo en los comentarios estaré encantado de leeros porque realmente tengo curiosidad sobre sobre todo cuál sería vuestra favorita no de todas estas y si tenéis alguna de estas obviamente en el juego así que nada chicos hasta aquí el vídeo y espero que os haya encantado no olvidéis dejar un pedazo de like suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en un siguiente vídeo adiós